Vamos a la información, el presidente anunció que se llegó a un acuerdo para el salario mínimo del próximo año. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, también dio la fecha a los montos. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Se decidió y se definió un incremento del 20 por ciento al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de mil 52 pesos al mes. También se definió un incremento del 20 por ciento en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de mil 584 pesos mensuales adicionales. Y ante los señalamientos de riesgos inflacionarios por este aumento, esto dijo López Obrador. No vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y ese es un componente importante en la inflación. López Obrador habló de su marcha del domingo y dijo esto. No es un movimiento de un solo hombre, de un grupo de dirigentes, ni siquiera de un partido. Ese es un movimiento de millones de mexicanos. Dijo que, dice él, que en México no hay polarización. ¿Cómo? Dijo eso. Sectores de clase media que apoyan. Y también empresarios que están con nosotros. Hay quienes no coinciden. Y también. Y también.